Estamos hablando con nada más y nada menos que el que está detrás de la arpa de agua, mi querido, ¿cómo estás? Muy buen día, buenas tardes ya para ustedes. Fernando Amberé, Felicíngeli. Qué grande, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luca? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Súper bien acá, realmente emocionados porque se está, este, se habilitó el arpa, está, a toda la gente se le está invitando a que pase a tocar y, y nada, muy contento, realmente un, un proyecto vertiginoso que continúa con el vértigo, pero es una cosa genial lo que estamos viviendo, una experiencia única, contentísimos. Como ya sabrás, el arpa tomó muchísima repercusión aquí en nuestro país, ni qué decir, y ahí estamos viendo de fondo, por ejemplo, que, bueno, ahí una señorita está, está, está tocando, lo están, la están filmando, me supongo que también allá está teniendo sus repercusiones, ¿no? Es que está estrenando en este momento. Qué barro. Son dos minutos, porque tuvieron muchos inconvenientes, muchos problemas, entonces ahora, estamos, como dice, saliendo del horno, ¿eh? Estamos estrenando ahora. Ahora se está estrenando. Ahora, en este momento, por eso puede estar la prensa, ahora ya nos estamos estando cuantos minutos, porque ya hay fila detrás mío. Ay, qué lindo. Por eso digo, qué lindo. Porque, bueno, y después llegué, por eso digo, están visando, pero es mío, es majestuoso, es increíble, increíble. Fernando, comentanos un poquitito, ¿qué te llevó a crear semejante obra de arte, semejante representación cultural del Paraguay? Porque sabemos que el arpa paraguaya siempre estuvo en grandes festivales del mundo, tenemos incluso un arpista que trabaja con Dan y nada más y nada menos. O sea, estamos hablando de... Sí, Víctor, querido, pronto va a estar tocando también con una banda nacional acá en Paraguay, y qué lindo poder hablar de un arpa innovador, no la típica arpa paraguaya que ya bien tiene también lo suyo, tiene su porte, tiene la representación paraguaya, pero hablar de esta tecnología, ¿qué te llevó a crear esta pieza, esta obra de arte? Sí, y bueno, o sea, siempre digo que para crear algo hay que pensar en crear, ¿verdad? Sí. Es como una condición, ¿verdad? Y le estaba comentando a Venus que fue en este caso en particular, digamos que... Le pregunté cómo surgió. Cómo surgió y fue en la cocina, con la canilla de la cocina, que ahí empecé a tocar y ahí me di cuenta que al caer abajo, hacía un ruido, dije, ah, mira la potencia ahí abajo, al tocar, al interrumpir el chorro se crea un vacío que baja, entonces como martillea eso y de ahí sale un poco la idea de utilizar esa fuerza para disparar una señal, o sea que... Entonces el arpa en sí empezó con una cuerda realmente y con la idea de hacer varios instrumentos. Sí. Compartimos las ideas, los proyectos y yo les iba enviando los avances porque al principio fue algo muy precario, ¿verdad? Luego vinieron unos prototipos un poco más sólidos y bueno, hasta que después se enganchó el proyecto con la gente del sonido de mi tierra, con H2O específicamente y ahí salió, bueno, metamos esto dentro de un arpa. Y bueno, ahí empezó la carrera, digamos, porque estamos hablando de septiembre del año pasado, del 2021, ¿verdad? Y ahora estamos acá presentando en Dubái, así que... ¿Va a tener que ser un prej por el Guinness? Es un prototipo, ojo, o sea, esto va a seguir, digamos, mejorando, todo es perfeccionable, ¿verdad? Pero sí ya está operativo, es más, ahora mismo se está ejecutando, saca la prensa filmándole a Alexandra, que es la artista. Y bueno, el equipo, un equipo fantástico, realmente somos veintitantas personas, está la orquesta y la orquesta que no se ve, que es... Somos H2O. H2O, sí. Digo, la orquesta que no se ve, toda la parte de producción. Claro. Es un equipo humano realmente increíble, que yo ahora me estoy, digamos, que uniendo a este colectivo, que ya lleva años, ¿verdad? Y le estaba comentando que la música, en este caso, es una especie de excusa o vehículo, nada más, porque la... Digamos que el proyecto en sí, que está llevando adelante Sonidos de mi Tierra, va mucho más allá, ¿verdad? Que es el de formar comunidad y, digamos, apostar al desarrollo individual en las personas también. Así que, digamos que es mucho más amplio el proyecto, no trata nada más de música, que de por sí ya es muchísimo. Claro. Pero va mucho más allá. Más creando así, ¿no? Y el ARPA, o sea, ahora se está exponiendo, pero el ARPA va a ir a remate internacional, no es remate, es subasta, hay gran diferencia, hay subasta internacional el 22 de marzo, día internacional del agua. Y todo lo recaudado va a ser para, o sea, para el proyecto, claro, para el proyecto Sonidos de mi Tierra. Qué lindo, qué lindo. Ah, ok, 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 esto no lo sabíamos, esto nos estás contando ahora, entonces, esto irá a una subasta, este ARPA, espectacular, esta obra de arte, a una subasta el 22 de marzo. ¿Cuál es el monto inicial, Fernando, que se maneja? ¿Perdón? El monto inicial de la subasta, ¿cuánto sería? ¿La base? No, ni idea, ni idea, todavía no, o sea, yo ni pensé en eso, no estoy al tanto, así que... No, estamos, estamos acá, sí, a full con, con toda la, con todo lo que está pasando ahora, y también preparando los shows, que van a ser en un, ay, las fechas, son el 4 y el 5, eso está, está en el... Le vamos a pasar el calendario. El calendario, sí, porque hubo unas cuantas, unos cuantos movimientos debido al tema sanitario. Fernando... Entonces, las fechas se mudaron, sí. Para la gente que todavía por ahí no sabe acerca de esta obra de arte, ¿cuáles son los materiales que utilizaste para crear esta obra de arte? ¿Suena igual que una ARPA común y corriente el sonido en sí? Déjame, voy a... no sé si tengo muy cerca, pero yo voy a mostrar la cámara para que puedan... Vale, yo voy a ir, de fin, relatando. Mira, parte del proyecto es, o sea, digo esto ya en forma personal, es trabajar con lo que uno tiene a mano. Sí. Porque, para que las cosas puedan suceder, ¿verdad? Entonces, todo lo que lleva esta ARPA, que es un sintetizador realmente, esto es un sintetizador cuyas teclas son chorros de agua, y tiene forma de ARPA, no sé si me explico. Sí, 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 perfecto. Esto tiene unos sensores que son todo, todo es artesanal, o sea, no hay ningún material que se trajo de ningún lado, ¿verdad? Como siempre digo, o sea, esto, todo lo que está incluido en este, en esta ARPA, o sea, se compró en una ferretería. Es lo que, digamos, que tenemos a mano. Y se usaron materiales normales, o por llamarlos así, económicos, en el sentido de que se usó chapas de hierro, mangueras de plástico, o sea, las mangueras de plástico, usábamos para regar en los jardines. Algunas piezas son de, o sea, de cobre, pero son estas, no sé si estas son, perdón, son las del aire acondicionado, o sea, la cañería del aire acondicionado. Y después, digamos que tiene como una síntesis del ARPA realmente, para enlazarlo con el ARPA paraguaya, tiene incluido unos ornamentos que generalmente tienen las ARPA paraguayas, ahora que usan la planta del burukuyá, y también la talla de la mujer que va en el mastigra. Entonces, hay como una referencia a eso para hacerle un enlace, digamos, con Paraguay. Y, por ejemplo, la mujer, la talla de la mujer, no sé si se logra ver, pero arriba y abajo son esas plomadas de albañilería, por ejemplo. Y después todo está pintado por el agua, porque lo que es marrón se dejó oxidar como para que adquiera ese color, ¿verdad? Entonces, también por ese lado darle un poco de, digamos, sentido a lo que son los acabadores, pintados por el agua. Increíble. Y eso, después, todo lo que, digamos, tiene el ARPA, los sensores, que son unos sensores de presión, lo que hay, esos fueron fabricados en el taller, ¿verdad? Y todo con materiales, como digo, muy simples, ¿verdad? Eso es, decía yo, es una tecnología artesanal o es una artesanía tecnológica, no sé, pero por ahí va. Genial, Fernando, felicitaciones, ¿eh? Hermoso trabajo, eco en todas partes del mundo. Venus Media, siempre con vos.